Vamos a regresar con el tema de César Gómez, César D'Alessio, que muy golpeado está, muy, muy, muy golpeado, salvajemente golpeado, me parece lamentable, lastimoso la tranquilidad que le pusieron a este joven. Y como siempre, nuestro compañero de Imagen Noticias, Carlos Jiménez, está al pie del cañón, informándonos paso a paso, y mejor que cualquiera, sobre esta agresión a César D'Alessio. Carlos, muy buenas tardes, en vivo te saludo. ¿Cuáles son los pormenores de este asunto, Carlos? Hola, ¿qué tal? Gus, Javi, Moni, un saludo a todos también en el foro. Gracias. Explícate, Gus, que lo que hay hasta ahora de manera oficial ante las autoridades es una declaración, una primera declaración de la novia de César D'Alessio. Hasta ahora, él no ha emitido ninguna declaración en el Ministerio Público. Llegó él y ella, llegaron los dos juntos por la mañana a presentar la denuncia. Sin embargo, cuando él es atendido en el médico legista, el médico legista le dice que se siente mal y el médico prefiere enviarlo al hospital. Quien declara solamente es ella. Primero la atiende el médico legista, la revisa y clasifica que tiene lesiones primeras. Si recordamos, estamos hablando de lesiones que no tardan en sanar más de una semana. Tiene solo rasguños en los brazos y en las piernas. Ella. Ella, ella es la que tiene. Él no se las clasificaron, pero a primera vista, según lo que me comentaban las autoridades, es que sí tiene lesiones que seguramente tardarán en sanar más de un mes. Entonces, habrá que revisarlo. Y en cuanto a la declaración de ella, les cuento. Lo que ella declara es que estaban... Ella dice que estaban en una fiesta en Huizquilucan, pero las autoridades ya revisaron la dirección que ella les da. No es en Huizquilucan. Estamos hablando de una casa en la zona de Coajimalpa. Ella declara que los contrataron a los dos para ir a dar un show, para ir a cantar a una fiesta. Y que estaban en esa fiesta y ya estaban terminando, cuando, según lo que cuenta ella, tres hombres comenzaron a hacerle tocamientos. Lo que ella declara es que César D'Alessio quiere defenderla de estos sujetos y es cuando ellos comienzan a golpearlo. Habla de tres hombres. A diferencia de lo que aparece en el video donde César D'Alessio apunta directamente al hijo del exgobernador del Estado de México, ante el Ministerio Público a él no lo señalan. Ella dice que no recuerda, no ubica a quiénes son. Solamente habla de tres hombres que le pegaron y que cuando ella intenta también defenderse es cuando le provocan estas lesiones que presenta, pero no señala directamente a nadie de estas agresiones. O sea, no dice el nombre de ninguno de los agresores y tampoco dice que sea el hijo del exgobernador Arturo Montiel. No, a diferencia de lo que dice él en el video y lo señala directamente, ella no declara ningún nombre. Ella simplemente dice que son tres hombres a los que no conocen, no ubica, que sí los podría reconocer si los ve, pero que no da ningún nombre a diferencia de lo que ya se ha hecho público. En el Ministerio Público esto no está asentado en ningún expediente hasta ahora, Gustavo. Perfecto, estamos pendientes, Carlos. Muy buenas. Oye, las cosas no han cambiado, la situación legal para Eleazar Gómez continúa en el reclusorio norte de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, él continúa preso. Lo que sabemos es que sus abogados todavía tienen la oportunidad de solicitar una audiencia para que le hagan un cambio de medidas cautelares, sin embargo, no lo han hecho y por ahora en esta época ya no va a haber audiencias por la situación de fin de año, ya no va a haber audiencias, él va a estar ahí mínimo hasta el año que entra a gusto. Carlos Jiménez, buenas tardes, muchas gracias, un abrazo. Mando un fuerte abrazo a todos por allá y un saludo a los otros. Gracias. Siempre con la información. Carlos Jiménez, de primera mano, antes que nadie, es el mejor reportero policíaco, pero ya no voy a chulear tanto, no nos van a qué robar de la competencia. No, no, no. Más o menos, más o menos. Más o menos, que esto no es.